Amigos de RNS Classics, muy buenas tardes. Hoy les traigo este 1973 Volkswagen Sedán en color azul. Ya tenía tiempo que queríamos tener uno de estos y no se nos hacía. Pero bueno, acá lo tenemos. Vamos a ver cuánto nos dura por acá. Miren qué padre tono de azul. Limpiecito, la pintura muy bien. Los cromos de sus defensas aún sacaron demasiado brillo. Este es un Sedán de un solo dueño. Este también trae su máquina original, su motor 1500, el de agencia. Miren. Su tapete de cajuela. Les voy a mostrar el interior también. Muy padre, color gris. Muy, muy limpiecito. Este también trae su estéreo original. Déjenme les muestro el motor también. Pues antes de que se vaya, hacerle su video, sus fotos y ya lo estarán viendo por ahí en la página. Les mando un abrazo y muy buen día.